Hola chicos y chicas, bienvenidas un día más aquí al canal, a mi canal Elena García. Yo me llamo así, me presento para todas las nuevas que habéis pinchado por casualidad por aquí y para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues traigo una review, unboxing, abriendo un nuevo aparatito que me acaba de llegar. Y sí, es un vídeo un poco marugil, pero era necesario en mi vida y creo que también va a ser necesario en la vuestra. Así que si no te quedas... Si queréis perder este unboxing, review, primeras impresiones de este aparatito nuevo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, lo que hoy iba diciendo, un día eres joven y te vas los viernes al centro comercial a comprarte modelitos nuevos y bolsos y zapatos nuevos y parpadea, abre y cierra el ojo y al día siguiente eres feliz porque te acaban de mandar un robot aspirador que limpia por ti solo. Sí, este es el nuevo aspirador que os voy a enseñar. No es un aspirador, es un limpiador, es un robot limpiador. Tanto de ventanas, de cristaleras, de azulejos como esta pared que tengo aquí, de puertas, de paredes... Una maravilla, una maravilla. Así que vamos a comenzar enseñándolo. Es de la marca HUT y es un window cleaning robot. Yo lo he comprado a través de Amazon, a través de la página de Amazon, lo venden ahí. Os voy a dejar el link, la cajita de información y os voy a explicar todo sobre esta maravilla. Lo vamos a estar probando. Voy a limpiar estos azulejos que me hacía falta limpiarlos, esto hay que decirlo. Lo vamos a estar probando y es una maravilla. O sea, tú lo pones, le das el botoncito y... Lo ves como limpio por ti. Tú mientras te puedes estar tomando un mojito sentado en el patio y ves como el robot limpia las ventanas. Pues sí, si tienes una casa grande, un negocio, algo con muchas paredes de azulejo, de este... De mármol, estilo mármol. O tienes ventanales grandes, o tienes una casa grande con muchas ventanas y estás... Y necesitas tiempo para ti en vez de estar frega que frega. Este es tu aparato. Así que nada, os lo enseño. Lo vamos a abrir, no lo he abierto todavía nunca. Primeras impresiones, unboxing. Vamos a abrirlo. Decís que lo pedí y me llegó al día siguiente. O sea, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Lo tenían en esto, lo pedí, ya os digo, por Amazon y me llegó al día siguiente. Lo primero que trae es el librito de instrucciones que viene en todos los idiomas. Pero ahora os voy a decir yo las cosas principales que tenéis que saber sobre el robot. Y el aparato en sí es esta maravilla de aquí. Va con su cable. Mira. Mira, mira qué cosa. Este va a ser mi nuevo mejor amigo. ¿Cómo lo podemos llamar? Pues le dejaremos su mismo nombre, ¿no? Hut. Hut. Me gusta. Venga, vamos a ver, ¿qué más trae? Pues trae el aparato en sí. Y por aquí trae una cajita extra. Si puedo sacar. Supongo yo. Sí, supongo bien. Que son los recambios de las valletas. El cargador, el mando a distancia y todo. Pues mira, señores. Trae. Ahí lo podéis ver. Trae uno, dos, tres, cuatro y cinco toallitas. Cinco pares de toallitas de estas limpiadoras para cuando estén muy gastadas. Que una la echa a la base, que la otra la sigas poniendo. Te trae el cable de seguridad. Ahí lo podéis ver. Con su... Con su carnet. El mando a distancia porque, sí, tú puedes estar tumbado tranquilamente en el sofá. Y que el robot te vaya limpiando la casa. Sí, sí, sí. Ya es lo que... Me faltaba ya esto. Esto ya me faltaba a mí. Pa' pa' vamos. Pa' que me alegre la vida. El cargador con el enchufe y el cablecito, la toma de corriente del cargador. Y te trae también el producto de limpieza. Es decir, el botecito vacío, mejor dicho. Para que tú le eches la mezcla o el producto que más te guste. Para limpiar cristales o la superficie que estés limpiando. Mezcla que a mí me encanta. Que yo la tengo hecha ya en varios botes. Y las que me seguí en el canal de blog. Lo sabéis. La mitad del carrito de alcohol. De alcohol de 70. Y el resto, o dos tercios... Ahora mismo no me acuerdo. Creo que es mitad y mitad. O un poquito más de alcohol que de agua. Te lo dejas a todo. Como los chorros de loro. Limpio, 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 limpio. Bueno, lo voy a estar cargando, montando y todo. Y os sigo explicando. Bueno, chicas. Mientras... Ahí estáis viendo que la estoy cargando. Aunque tiene ya un poco de batería. Pero la estoy cargando un poco más. Os digo para qué hasta o especifica esta máquina. Para qué superficie sirve. Sirve para vidrios, ventanales, cristaleras. Puertas de balcón grandes. Escaparates de tienda. Paredes de mármol. Mármol o azulejo. Como la que tengo aquí atrás de mi cocina. Que es brillante. Que no es poroso. Que es un azulejo. Pues normal. De cuarto de baño. De cocina y tal. O tú dime que tiene un centro de estética. Que todas las paredes son enormes, grandes de mármol. Pues no tienes que estar con la ballestilla y el flir. Pero... Sino que tú pones tu robón. Lo enchufas y... Igual que los robos del suelo. Que yo ya estoy enamorada. Y no puedo vivir sin ellos. Pues esto es lo mismo. Pero para superficies verticales. No se te va a caer en ningún momento. Porque eso lleva unas ventosas. Que ahora lo vais a ver. Que succiona. Y eso no se va a mover. O sea, se va a mover. Pero no se va a caer. También sirve para las puertas. Y pues eso. Para superficies verticales. Que no sean rugosas. Ni porosas. Y nada. Pues como ya he dicho. Trae mando a distancia. Que le acabo de poner la pilita. Trae dos pilas. Triple A. De las pequeñitas. Se la acabo de poner. Que lo vamos a estar también probando y usando. Y pues nada. Que el limpiador. Tú la balleta la puedes utilizar en húmedo. Pulveriza y mojas la balleta. Y si luego quieres que seque. Pues le puedes cambiar. Que para eso te trae. Tus cinco recambios de balleta. Se la pones sequita. Y te va como que secando la superficie. Yo lo voy a utilizar con el producto mojado. El robot. Tiene una detección inteligente. De borde sin marco. Que ahora vais a ver mis cristaleras. De la bajada del hueco de la escalera. Que son muy grandes. Pues el mismo detecta. Cuando ya hay un filo. Pues eso. Que se puede caer. El mismo ahí se para. Pues como los robots que van por el suelo. Igual. Tiene como un sensor. Que detecta. Los límites de la superficie. Que está limpiando. Aunque se te vaya la luz. O tú cortas la energía. O cualquier cosa. La máquina no se va a caer. Se queda pegada a la pared. O tú le das el mando a distancia. Y le das a parar. Se para. O cortas la energía. O desenchufan el ca... Lo que sea. Tiene seguridad de que la máquina se va a quedar pegada. A la pared no se te va a caer al suelo. Si ni va a pegar un porrazo. Ni se te va a romper. Porque no se cae sola. Tienes tú que separarla. Eso es un sistema como de seguridad. Por si se te va la luz. Por si pasa cualquier cosa. Un niño te apaga. Te desenchufa. O cualquier historia. Porque la máquina no se te va a caer. Ya cae. Sobre todo en los balcones. En las casas estas modernitas. Que hay ahora. Que tienen los ventanales grandes. Los balcones de cristal. Que a lo mejor estás limpiando donde tú no llegas. Pues el robot se va para arriba a limpiar. Porque si desenchufa. O cualquier cosa. Pues que no se te vaya a caer. Y se te rompa. Nada. La oferta. El precio. Todo lo voy a tener en la cajita de información. En el link de Amazon. Donde yo misma lo he comprado. Así que nada. Pues que. Ahí os voy a dejar también todo linkeado. En la cajita de información. Lo voy a tener toda la información. Cuando ya. Así que sí. Al momento. En la pared. A ver qué tal va. Pues bueno. Ahora sí que sí. Vamos a probarla. Aquí la tengo. Tiene que ir enchufada. Pero tiene cable. Para aburrir. Y le voy a estar. Rociando. Pulverizando. El producto de limpieza. La mezcla de alcohol y agua. Que es la que a mí mejor me va. Pero vamos que si le echas un limpiacristal. Es normal. Es que a ti te guste o te encante. Pues nada. Lo voy a estar probando ahora mismo. En el azulejo de la cocina. Lo voy a probar en varias superficies. Para que veáis. Qué tal. Y voy a dejar el audio. Tal. Pues eso. Tal. Tal cual. Para que veáis el ruido que hace. Y todo. Yo creo que ya está bien. Lo ponemos en la pared. O en la superficie que tú quieras limpiar. Y encendemos el botón. Y ya soltamos. Porque ya lo tenemos. Enganchada la pared. Veis que no se cae. Eso tiene un sistema de succión. Y ahora ya sí. Le voy a dar. Que limpie. Haciendo cita. Así que nada. Le vamos a dar al mando. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira cómo se mueve. Ay, madre. Voy a poner más cerca para que lo veáis. Mira, mira, mira cómo detesta ella la campana. Mira qué inteligencia. Mira qué inteligencia. Ay, madre. Mira qué inteligencia. Detesta ahí su campana. Y se va moviendo con las dos, con los dos círculos. Mirad qué brillito. Mirad qué brillito. Una pasada. Una pasada. Bueno, chicas, estoy muy contenta porque en el azulejo de la cocina, que sobre todo para subirte arriba y es más complicado, lo deja brillante, brillante, brillante. Ahora va a pasar el reto del fuego en la cristalera que más me trae por la calle de la amargura de mi casa, que es la subida de la escalera, un ventanal que yo no llevo y que es muy peligroso. Y yo he buscado y he buscado y he buscado el mejor limpiar cristales hasta que he encontrado este, el robot Hood, que me encanta mucho porque es que no te tienes que subir a alturas las que no podés subir o en escaleras como mi mamá. Mi tía que ya tampoco puede, que no tiene fuerza, que se cansa, que no estampa esos trotes. El robot, el robot. Hay que ahorrarle un poquillo pero es genial. Así que nos vamos a ir al hueco de la escalera y lo probamos en la cristalera que os voy a enseñar los churretes que tiene y a ver qué tal lo deja para que veáis íntegramente. Lo voy a intentar captar con la cámara porque a veces es difícil, con el objetivo no es lo mismo que los humanos, pero voy a intentar que veáis la suciedad y vamos a intentar pues que se vea lo limpio que queda. Así que nada, vámonos para arriba. Bueno chicas, este es el cristal que por sí me trae por la calle de la amargura porque por la parte de atrás sí puedo fregarlo, pero por esta parte con el brazo llevo como hasta por aquí. Pero esta parte de aquí, esta zona de aquí, llevamos dos años aquí en la casa casi y yo creo que ahí nunca le he llegado a dar. Como mucho con una escoba lía con un trapo o algo porque es muy peligroso. Sí, pero que es muy peligroso. Y mirad los churretones, no sé si se aprecia, pero ya os digo yo, sí, ahí sí, ahí sí podéis ver. Ahí sí podéis ver. Ahí sí se ve la suciedad. Aquí, ¿veis esos restregones? Eso que hay ahí. Pues os aseguro que hay bastantes, lo que pasa es que es muy difícil que lo capte la cámara en un cristal. Esto mira que tiene una altura bastante grande, o sea que es peligroso sacar medio cuerpo por aquí para limpiar la cristalera. Entonces este aparato me viene genial. Ya lo tenemos allí enchufado, que va a ser el enchufe que más cerca tengo, el de la entradita. Y lo vamos a poner para... ¿Tanto este como este? Tanto, sí, ese también, en estos que bajan también me pasa igual. Y en este me pasa igual porque para limpiarlo por el otro lado ya hay una escalera que baja y no me da el brazo para tanto. Entonces me viene genial para toda esta... ¿Le echamos producto? Sí, échale un poco más de producto. ¿Esto te lo has preparado tú? Ah, no, viene con él. No, lo he preparado yo. Es alcohol y agua. ¿No viene con... tiene nombre... Sí, porque venía el bote vacío. Un poquito nada más, ¿no? ¿A los dos? A los dos. Le voy a dar yo, pues con el mando. ¡Ay, qué maravilla! Y le voy a dar a velocidad doble. Pero yo he puesto una... Y sube, sube. Baja y sube, claro. Baja y sube, claro. Baja y sube. Mira y sube. Bueno, la cristalera una pasada. ¿Cómo la ha dejado? Que sobre todo la parte de abajo es que yo no llegaba. No llegaba y no podía limpiarla de otra manera. La ha dejado increíblemente bien. A ver si me vengo por aquí y lo podéis apreciar. Pero está súper, súper, súper limpita. Sobre todo a esta zona se le veían un montón de, pues eso, del polvo y todo que no llegaba justo a la zona de aquí abajo, pues ya no llegaba. Y este hueco de la escalera que entra todo el sol por aquí, pues se reflejaba mucho de que estaba sucio. Y mirad, es que no sé si se aprecia por la cámara, pero mirad, está completamente brillantito, brillantito, brillantito. Una pasada. Este va a ser mi mejor amigo para esta zona. Sobre todo. Para lo que de la escalera, sobre todo, que me parece muy peligroso. Ya por último queremos probarlo en el espejo. Las cristaleras están los espejos grandes del cuarto, que también creo que funciona. Y ese producto que yo he hecho, la mezcla, lo deja súper, súper brillantito. Pues nada, dale al mando. Con el mando, con las flechitas, podéis ir manejándolo para donde queréis que vaya. Pero si le dais... Y si no le da el este, ¿no? Si le dais a ciza, pues ya él solo va haciendo el recorrido. Qué pasada, ¿eh? Y no tienes que estar ahí subiéndote a una escalera, bajándote y con el brazo para arriba y para abajo. Pues mirad, para los espejos también funciona. Cristal, espejos, paredes de mármol, de azulejos, para los baños también, para las cocinas, para lo que queráis. Es que anda, que las cocinas, las que son enteras de azulejos, es un coñazo limpiarlo. Súbete arriba del todo al techo y bájate de la escalera y súbete. Pues nada, no ha pasado. No sea espectacular. Es que no se aprecia nada, 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 nada de nada. Muy bien, muy bien. Me gusta. Y mirad por aquí que si tiene... Cada vez que si el espejo tiene suciedad se le ve con la cámara. Y por arriba, mirad cómo lo está dejando. Súper espectacular, vamos. Eso y la mezcla del alcohol con agua que es muy buena. Pues nada, una pasada. Ya está probando la superficie. Una pasada. Le damos un super 10 a este invento. Al señor Wood que lo haya inventado. Una pasada. Y va bajando, claro, va haciendo su recorrido de cita. Hombre, y lo que no te viene de instrucciones, ¿no? Claro, no hay modo. Pues nada, y mientras te va limpiando el espejo, los ventanales, los cristales, pues tú puedes ir limpiando otra cosa. Esto te ahorra tiempo, que el tiempo es verdad que es lo único que no está pagado con dinero. Ya en el tiempo tú puedes hacer otra cosa. Le digo algo, digo yo lo puedo apagar y si no, vamos a dejarlo ya que termine y que acaba de limpiar. Que es lo que decimos, que es una pasada, sobre todo cuando tiene una casa grande o con muchas ventanas, pues que mientras lo pone en un lado, cuando ves que ha terminado, lo desenchufa y lo pone en otra, te lo lleva a otra habitación. Cuando termine, pues lo desenchufa y lo lleva a otra habitación. Yo es que tengo muchas ventanas y mucho cristal y espejo en mi casa. Y por ejemplo, toda la ventanela, esta puerta de balcón toda es de cristal. La que sale de la cocina también es toda de cristal. Todo el hueco este que baja también es todo de cristal. Pues ventanas tengo también para aburrir. Pues nada, que esto te va aligerando mucho el trabajo. Lo ponen en un lado, luego lo enchufan, luego lo enchufan y no tienes que estar matándote con los brazos, subiéndote a una escalera, subiéndote. Lo recomiendo mucho. No es súper económico, pero es que los robots, tanto los del suelo como los que sean, lo que te facilita la vida y es bueno, pues gratis no es. Pero que es muy recomendable. Ha pasado la prueba 100%. Que me gusta mucho como lo deja. Si no, no lo recomendaría, no lo diría vosotras, porque lo compra mi tía, lo compra mi madre, lo compra mi vecina. Entonces no voy a recomendar algo que de verdad no dé efectividad. Así que nada, una pasada. Pues bueno chicas, veredicto del robot, que es una pasada, que es una pasada, que es una pasada, que vale cada euro, que vale, que lo vale. Pues nada, que este ha sido mi review, que me parece, vamos, el bombón la ha visto y ha dicho, pero ¿esto qué es? Pero este invento, ¿quién lo ha hecho? Pues ya no sé quién lo ha hecho. Pero acá, una pasada, una pasada. Todos los links los voy a tener en la cajita de información. Si hay algún descuento, si hay algunos días con una oferta, todo, 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 lo voy a tener en la cajita de información explicado. Y pues eso, que en Amazon lo pedí un día a las 7 de la tarde, ponía, si lo pide antes de las 7, mañana lo tiene en tu casa. Y efectivamente, me llevo al día siguiente y a una pasada. Por lo menos para las cosas difíciles, que son de riesgo, porque arriba es tu vida, subiste yo no sé dónde para limpiar, pues esto te salva. O si tienes muchas ventanas, simplemente no puedes, no puedes subir los brazos, no tienes... te viene genial. Así que nada, pues es un vídeo que espero que haya gustado, un poquillo más marujil, a lo que estoy acostumbrado en este canal, pero bueno, hay que tener un poquito de todo. Y que nada, cuando veo cosas que son de verdad interesantes y que sirven, pues me gusta traer online e informaros de ello. Que un besazo muy grande, que os quiero mucho, muchísimo, que si no estás suscrito te invito al botoncito que hay justo por aquí abajo, que pone suscribirse. Y nos vemos muy, muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo y... ¡Chao!